Hola, yo soy Natalia Cerna, soy de Aguascalientes, México. Ahorita me vine a estudiar primero de prepa a Canadá. La escuela en la que estoy es muy padre, es así muy muy grande y me gusta mucho. Es muy diferente a todo lo que yo había hecho en México, pero me gusta. Las materias son diferentes y todo cambia, pero está muy padre. Yo, bueno, mis principales razones para venirme a estudiar a Canadá fue porque soy valetina de ballet, entonces me vine a una escuela profesional de ballet y aparte pues para mejorar mi inglés. Entonces, yo creo que desde que estoy aquí mi inglés ha mejorado mucho. A veces ya se me olvidan palabras en español, pero pues ya me acordaré. El ballet, la escuela de ballet en la que estoy también está muy muy padre, me gusta mucho. Toda la gente ha sido súper amigable conmigo, o sea, desde aquí en la escuela, como las bailarinas, como todos. Las familias con las que nos quedamos, pues la gente que nos unimos de otros lugares, son lindísimos. Bueno, la familia que me tocó a mí particularmente me encanta. Este, como, no sé, o sea, te hacen sentir que realmente eres parte de su familia, no es como que te traten diferente. Te tratan como si fuera su hija, haces actividades con ellos, así de jugar videojuegos, cantar. No sé, a veces hasta te llevan de vacaciones, así, entonces la verdad es muy muy padre. O sea, te ayudan a que no extrañes tanto tu casa porque realmente te sientes que estás en una familia. Yo creo que si tienen la oportunidad, venirse es una de las mejores experiencias que les van a pasar a cualquiera que se venga. De verdad, o sea, aunque no bailen ballet, hagan lo que hagan, es muy muy padre porque aprendes muchísimas cosas nuevas. Y, pues, te independices un poco más y te ayuda a experimentar muchísimas cosas que a lo mejor en el lugar donde estás no podrías porque, pues, no sé, es diferente.